Señor, el metro nada más se ha señalado que va a haber un estudio para definir el destino hacia Apodaca o hacia Santa Catarina. Hay un plan maestro que ya tiene años ahí, que se ha respetado, que marca claramente las líneas, es público, ustedes lo pueden pedir. Y estamos respetando lo que es el plan maestro que tiene el propio metro. O sea, que ya está definido que vaya hacia Apodaca. Pues es lo que indica el plan maestro, estamos nosotros terminando los últimos ajustes, sin embargo vamos a respetar lo que el plan maestro dice. Obvio, pero entonces queda descartado Santa Catarina porque el director de Metro Reyes nos decía que va a haber unos estudios que van a durar ocho meses. Estamos precisamente analizando otras alternativas que refuercen lo que trae el propio plan maestro. Este plan se hizo en los tiempos de Jorge Treviño, se ha venido actualizando y se ha hecho con mucho profesionalismo. Entonces queremos quitarle el mote político a esto, partidista, y yo les pediría su apoyo y su comprensión porque es un tema de interés público. Lo que la empresa Metro Reyes, la decisión que se va a tomar no es para favorecer a ningún partido, ni para favorecer a ningún presidente municipal, es para favorecer a la ciudadanía. Y en virtud de ese estudio profesional que se ha hecho y que se está reforzando es como se va a tomar la decisión. Entonces esta Apodaca, ¿verdad? No, es que no es una decisión finalmente tomada. Hacia allá indica el plan maestro que va a la línea. Nosotros estamos reforzando los estudios para saber si no ha cambiado lo que son las características que se requieren para hacer este estudio. ¿Se estima entonces que el crecimiento poblacional, la mayoría de la gente, habita hacia este municipio, hacia Apodaca? O el crecimiento, ¿no? Así es. ¿Y qué le diría para la gente del PAN que ha estado gestionando que se vaya a Santa Catarina y que a lo mejor lo puedan ver como una decisión política esto? Que no tengan pendiente en cuanto a que la decisión que se tome es una decisión profesional ligada a estudios técnicos y que no tiene nada que ver los partidos políticos ni de dónde emanan los presidentes municipales para la toma de eso.